Nos enteramos por los medios, por los radios, que temprano en la mañana hubo un incendio, afortunadamente solo en una de las vidrieras, producto de un cortocircuito del aire acondicionado. Afortunadamente no recibimos más daño y se pudo detener el incendio a tiempo. ¿No se perdió nada de mercadería? Casi nada, no sé, solo lo que estaba en esta vidriera, que era sobre el callo de Anfunes, pero no, no se perdió nada prácticamente. ¿A ver de cuánto más o menos? No, no podemos todavía estimar el valor, pero no representa ningún daño ni ningún material extra. Así que por suerte fue solo eso. No hubo heridos, no hubo nada, los vecinos y los bomberos actuaron a tiempo, por suerte. ¿Es la primera vez que les pasó esto? Es la primera vez y espero que sea la última.